Hola, Rubén. Hola, hola. Eh... Paula. Hola, hola, ¿qué tal? Dijiste que me llamas yo esta semana. No, no te puedo decir eso. Los móviles no son muy fuertes, ya lo sabes, no... Podrías haberme mandado un mensaje. ¿Lo lo hice? No. Mira, el móvil siempre pasa igual. ¿Qué crees que has enviado el mensaje, pero no lo he enviado? Pero tengo que cambiar. ¿Será eso? Sí. Mírame aquí. Cómeme hasta que no me quede caro.